Los departamentos del país concentran el nivel de conflictividad social en materia de invasión de tierras, advierte el sector privado, mientras en el gobierno hacen un llamado a los operadores de justicia para que hagan su parte en cuanto a garantizar el respeto a la ley y el orden. Las invasiones que florecen en Choluteca, Atlántida, Colón, Lloro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán, se sintetizan en inseguridad jurídica que espanta la inversión, según el sector privado. Esto es muy perjudicial para la inversión, sobre todo internacional, en la cual Honduras está enviando mensajes de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Según la socióloga Julieta Castellanos, el problema de tenencia de tierras se debe solventar con la ley en la mano. Y procesarlo adecuadamente significa ajustarse a lo que en ley corresponde. El país está complicado porque no hay confianza de los inversionistas, están a la expectativa. En el gobierno están conscientes que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar seguridad jurídica y sobre todo el respeto a la propiedad privada, pero aclaran que no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sino también de los operadores de justicia. Sin embargo, es importante aclarar, y por eso hablo del Estado, que no es una competencia exclusiva del Ejecutivo, sino que aquí los operadores de justicia también tienen un papel fundamental que jugar, porque precisamente cuando tienes una justicia efectiva es que tú le puedes garantizar al propietario un respeto de su propiedad, al inversionista un respeto de su inversión. Según la empresa privada, los sectores con mayor afectación con las invasiones son la producción de caña, energía, minería, palma, pero en Choluteca se suma la producción de melón, ocra y camarón, que en los próximos 12 meses podría tener consecuencias con pérdidas de más de 5 mil empleos. Nosotros tenemos que canalizar los conflictos a través de las instituciones que se comprometan a atender el problema y a resolver el conflicto entre partes. Dice el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que 2.400 millones de dólares se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones que se fortalecen por la falta de normas ágiles y eficaces y ausencia de sanción penal. El director del INAH también considera que las personas afectadas deben acudir a los tribunales, pues ahí es donde se deberían solucionar los problemas. Es el dueño de la tierra pedirle a los juzgados competentes las órdenes que son atinentes a estos procesos para la respectiva evacuación de las tierras o su defensa de las tierras como propietario y es el Ministerio de Seguridad que tiene que acatar cualquier orden de salud. Al final el problema de las invasiones repercute en la economía de las familias, la situación que les obliga a migrar.